Bienvenidos, amigas y amigas, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo a nivel nacional, en vivo y en directo desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Recuerden que para aquellos que no nos pueden ver desde su televisor y lo quieran hacer por medio de su tablet, teléfono o computadora, lo pueden hacer también vía streaming por www.ucsgrtv.com. El día de hoy, como siempre, vamos a tener un tema de salud de interés para todos ustedes y estaremos atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-221618, así como también por medio de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram en arroba Viva Mejor TV. Hoy vamos a hablar sobre una enfermedad que tiene muchos años de existencia, vivíamos siglos, y de hecho ha sido responsable de muchas muertes en este planeta, pero por supuesto en la actualidad tenemos los recursos para detectarla, diagnosticarla por ende y por lo tanto dar tratamiento, es decir, es una enfermedad curable. Estoy hablándoles de la tuberculosis y el día de hoy en compañía de nuestro especialista invitado vamos a hablar todo al respecto de esta condición, cómo sospechar en ella, cómo tratarla, en qué consiste este tratamiento y por supuesto cómo prevenirla. Así que, ¿qué les parece si antes de presentarles a nuestro invitado el día de hoy vemos esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? La tuberculosis es una enfermedad crónica producida por una bacteria, conocida comúnmente como el vacilo de la tuberculosis, que afecta principalmente los pulmones, pero que en ocasiones puede comprometer los riñones, los huesos, el sistema nervioso e incluso a la sangre. La bacteria se transmite principalmente por día respiratoria, es decir, cuando se entra en contacto con una persona enferma y está tose, habla o estornuda cerca de otra persona. Sin embargo, gracias al sistema inmune, 9 de cada 10 personas no llegan realmente a desarrollar la enfermedad. Esto ocurre porque se requiere de ciertas circunstancias que favorecen a la bacteria. Por ejemplo, vivir en hacinamiento, donde el contacto con el enfermo es más íntimo. Tener una condición que afecte las defensas del organismo, como es el caso de personas que consumen corticoides, tienen diabetes mellitus, cáncer, padecen desnutrición o son portadores del VIH. En los niños, si son menores de 5 años, en especial aquellos que no han recibido la vacuna BCG, existen algunos síntomas que pueden hacer sospechar la presencia de esta enfermedad. Tos que inicia seca, pero que con el paso de los días se convierte en una expectoración purulenta, que es persistente, es decir, que dura más de 15 días. Esta se puede acompañar de dolor en el pecho o presentar pintas de sangre en la flema. Fiebre que no se explica por ninguna otra causa, sudoración nocturna, falta de apetito, cansancio y pérdida de peso. Y bien amigos, como les había ofrecido, voy a presentarles a nuestro invitado el día de hoy, junto al cual vamos a hablar sobre este tema tan interesante que es la tuberculosis y que seguramente muchos de ustedes deben de tener algunas inquietudes que vamos a contestar durante este programa. Se trata del doctor Luis Antepara, perdón, Luis Márquez Antepara. Él es médico graduado de la Universidad Estatal de Guayaquil, tiene máster en VIH SIDA, también una maestría en salud pública. Es miembro del Comité Técnico Asesor Nacional de la Tuberculosis, también miembro de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias. Doctor Márquez, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Sé que ha sido entrevistado más de una vez en nuestra querida universidad, pero sobre todo en la radio, ahora nos acompaña en la televisión también. Así es mi querido doctor, muchas gracias por haberme invitado y espero complacer a las videopersonas que nos están viendo para poder contestar ciertas preguntas o cualquier cosa que ellos deseen. Seguro que sí. Entonces, ¿qué le parece Luis? Si antes que nada pues aclaramos un poquito este tema de la tuberculosis. ¿Se trata realmente de una enfermedad respiratoria o es una enfermedad sistémica? Sistémica, para nuestros amigos que nos están escuchando, quiere decir que puede afectar cualquier parte del cuerpo. A ver, principalmente esta es una bacteria que le gusta vivir en el oxígeno. Ok. ¿Dónde encontramos oxígeno en nuestro cuerpo? En los pulmones, especialmente en los vértices, en las puntas, arriba, en los pulmones. Pero puede dar en cualquier parte del cuerpo, especialmente en aquellos pacientes que son, como se dijo anteriormente, de los inmunodeprimidos. Ok. Entonces, estamos hablando de una condición que es provocada por una bacteria que, como ya vimos en la nota, es el Mycobacterium tuberculosis y que le gusta mucho el oxígeno, como bien dice usted. Así es. Entonces, al gustarle mucho el oxígeno, pues usualmente se aloja en los pulmones, principalmente en la parte alta de los pulmones. Así es. Esta bacteria se la considera que es erógena, principalmente, pero puede adaptarse a cualquier parte del organismo. Ok. Es más, se considera también una infección latente. ¿Cuál es la infección latente? Que el paciente no tiene ningún síntoma, pero la bacteria está dentro de él, ya sea encerrado dentro de un macrófago, o donde no hay oxígeno, y vive, ya, y el rato que nos toca tener una inmunidad baja, va a aparecer esta bacteria. Es decir, eso quiere decir en otras palabras que cualquiera de nosotros podemos tener la bacteria, no saber que la poseemos, sino que gracias a la actividad de ciertas células en nuestro sistema inmunológico, como los macrófagos, que bien dice usted, los macrófagos son células especializadas en fagocitar, englobar, ¿verdad?, las bacterias. Entonces puede estar la bacteria adentro, controlada por nuestro sistema inmunológico, y más bien cuando hay una depresión, una disminución de la actividad de nuestro sistema inmune, ahí aparece la enfermedad. Así es. O sea, en el mundo, como yo bien decía, las dos terceras partes de la humanidad estamos infectados a la tuberculosis. Ok. Pero puede ser que nunca en nuestra vida tengamos esa enfermedad. Muramos, pero estamos infectados, pero nunca la tengamos. ¿Cuándo la vamos a tener o cuándo se nos va a presentar esta enfermedad? Cuando el día que tengamos una enfermedad debilitante, ya sea un VIH, una diabetes mal controlada, nuestro sistema inmune, provocado por los CD4 y los macrófagos, que son células especializadas en atacar a esto, van a disminuir. Entonces van a dejar libre a la bacteria, y la bacteria va a crecer y va a producir la enfermedad. Mira qué importante. Esto quiere decir que estamos hablando de una situación con la cual convivimos diariamente, probablemente, probablemente, y que en realidad aquí lo importante, más allá de la presencia o no de la bacteria, es que nuestro sistema inmunológico, es decir, que nuestra salud se encuentre en el estado, digamos, idóneo para mantenerla a raya, ¿verdad? Para no poder desarrollarla. Así es. Es más, y hay ciertas condiciones. Por ejemplo, ¿qué tenemos que saber de nuestro enemigo en este caso, que es la bacteria? Es una bacteria que es muy sensible a la luz, sensible al calor, y así mismo es resistente al frío y a la congelación. Si es sensible a la luz y al calor, nuestros enfermos, ¿dónde tienen que estar? Tienen que estar donde haya luz, donde haya ventilación, como son estar en sus dormitorios, donde haya una ventana. Correcto. No en un lugar apartado, porque tenemos eso de decir, ¿tiene enfermo? Ponlo al paciente al fondo, donde está la oscuridad, donde ahí crece, donde ahí se me va a multiplicar, donde hay más facilidades de que esta enfermedad me propague a otras personas. Claro, de hecho, históricamente ha sido una condición que ha estigmatizado a muchas personas, y pues cuando alguien ha adquirido esta enfermedad, pues más bien se la ha relegado, ¿no? Y de hecho hay muchos que se han auto-relegado, ¿no? Usted me estaba contando una anécdota tras las cámaras antes de empezar el programa, ¿no? Cuéntenos un poquito sobre eso, que me parece súper interesante. Ya, muchos de nosotros hemos bailado aquel bolero que se llama Nosotros, ¿ya? Nosotros fue escrito por un autor cubano, quien se enfermó de tuberculosis, y se la escribió a la enamorada, a la novia, ¿ya? Si ustedes han visto, nosotros que nos queremos tanto, tenemos que separarnos, no me preguntes más. No es falta de cariño. No es falta de cariño, te quiero con el alma. Este bolero fue escrito por este autor cubano a su novia. Entonces, él fue ingresado a un hospital en Cuba y la novia nunca se enteró. Un amigo le hizo la música, ya le escribió la música, y cuando ella se enteró y fue a verlo, ya era tarde. Él ya había fallecido de tuberculosis. Y a propósito de todo esto, bueno, cuéntenos un poquito más sobre cómo se transmite la enfermedad. Ya. Porque aquí también hay muchos mitos en torno a cuál es el medio por el cual uno puede adquirir esta condición. Ahora, esta enfermedad, el 99% es de vía aerógena y un 1% es por contacto o por otro tipo de afectación. Ya, si se transmite el 99% por vía aerógena, se transmite al hablar de una persona enferma, al toser, al estornudar, al reír. Esta es la forma como se transmite de persona a persona. No se transmite por lo que nosotros llamamos fómites. ¿Qué son los fómites? Son objetos, por ejemplo, una taza, comer del mismo plato, tomar del mismo vaso agua. Compartir el baño, por ejemplo. Sí, compartir el baño. Entonces, ahí viene el estigma desde la casa y dicen, no, marquémosle con esmalte el plato de él, la cuchara de él. No, eso no se hace. Porque la tuberculosis no se transmite por ahí, se transmite de persona a persona por la vía aérea. Ok. Es decir, estamos diciendo que, supongamos que una persona con tuberculosis está en una habitación con otras personas y está estornuda, por esta vía pues está ya dispersando, digamos, en el ambiente la bacteria, ¿verdad? Así es. Sino que ahí viene la importancia del sistema inmunológico de los demás. Así es. Si los demás tienen un sistema inmunológico que funciona de manera idónea, pues no tienen por qué enfermarse. Ok. Doctor, tenemos una llamada en espera. ¿Qué le parece si la atendemos? Ok. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a mi amigo. Cuéntenos cómo podemos ayudarnos. Verá, a lo que le llamo de Manta. Un abrazo para nuestros amigos de Manta. Le digo que tengo un problema con mi sistema de la sexología, por lo que yo... Bájale el volumen a su televisor, por favor, para podernos escuchar bien. Ya. Bájale un poquito el televisor para nos escuchar bien. Háblenos solamente por el teléfono. Ya venido. Mira, lo que pasa es que tengo un problema con mi sistema de sexología. Lo que tengo relación, se me sale más bien el orine y no eyaculo. Se me sale más bien el orine y se me baja apenas yo hago medio, se me baja solito. Ok. Bueno, en este caso, mi amigo, le aclaro, pues hoy estamos hablando sobre tuberculosis. El caso de usted es muy importante y estoy seguro que un especialista, un urológo, ¿sí? Es el indicado para ayudarlo en su problema, ¿ya? De igual forma, pues, podríamos tratar su pregunta, su consulta en otro episodio con muchísimo gusto. Y en este momento me están indicando que tenemos que hacer una pausa. Enseguida regresamos con más de Vía Mejor. ¡Gracias! Vía Mejor Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vía Mejor. Hoy hablando sobre tuberculosis en compañía del Dr. Luis Márquez. En el primer bloque estuvimos hablando un poco sobre qué es la tuberculosis, cómo se contagia, ya quedó claro que se trata de una condición producida por una bacteria que se conoce popularmente como mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch o simplemente la bacteria de la tuberculosis y que, pues, le gusta a esta bacteria mucho el oxígeno. Por lo tanto, pues, suele encontrarse en lugares donde hay mucho de este gas, principalmente en la parte alta de los pulmones y por eso es que puede afectar las vías respiratorias, principalmente los pulmones. Sin embargo, también hemos comentado, pues, que esta condición no solo afecta a los pulmones, si bien es cierto, pues, principalmente este es el órgano más afectado, puede en realidad encontrarse esta bacteria en varios órganos del cuerpo y, pues, afectarnos de forma sistémica cuando esta no es diagnosticada, detectada y tratada apropiadamente. Ahora, también algo nos estaba comentando el Dr. Márquez en relación a la forma en la que se transmite esta bacteria, pues, usted bien mencionó que, pues, por vida aerógena, eso quiere decir por el aire, es decir, si una persona tose, una persona habla, etcétera, pues, obviamente, pues, la bacteria se va a dispersar por el ambiente, por el aire y otras personas pueden aspirarla. Sin embargo, siempre y cuando su sistema inmunológico se encuentre perfectamente bien, no tiene por qué enfermarse. Ahora, la siguiente pregunta, doctor, es, ¿y qué tal si una mujer embarazada tiene tuberculosis? ¿Es posible que ella le transmita la tuberculosis a su descendencia, a su bebé? Bueno, esos son casos especiales y sí los han habido. Ejemplo, una mujer o cualquiera nos podemos infectar y enfermar de tuberculosis. Las embarazadas también son condiciones que pueden enfermarse de tuberculosis. Si una mujer embarazada se enferma de tuberculosis, ejemplo, en el último trimestre de su embarazo, puede la bacteria pasar al niño y transformarse en una tuberculosis congénita. En ese caso, siempre, siempre, cuando nosotros en el Ministerio de Salud tenemos embarazadas con tuberculosis, es necesario, en el momento de parto, estudiar líquido admiótico y placenta. Correcto. Ya, hacer una biopsia placenta y hacer exámenes en líquido admiótico. Le decía, puede hacerse un examen de PCR, que es una PCR, es un método diagnóstico que me coge, para explicarle bien a los televidentes, una pequeña partecita del bacilo tuberculosis y me lo detecta. En ese momento que detectamos nosotros a un paciente, a un niño que está congénitamente afectado de tuberculosis, el niño tiene que recibir tratamiento, porque el peligro de muerte en el niño es altísimo. Ok, es inminente. Es inminente. Ahora, y una pregunta muy importante, ¿ese tratamiento es curativo o no? Claro, si es una tuberculosis sensible, aquellos que no son resistentes a fármacos, dando el tratamiento como se tiene que dar por lo menos seis meses, el tratamiento lo cura en el 100%. Ok. Ahora, una cosa también importante de aclarar a nuestros amigos televidentes, cuando usted habla de tuberculosis congénita, ¿verdad? Las personas suelen asociar el término congénito, pues, con la aparición de defectos estructurales, o sea, malformaciones y cosas así. ¿Eso ocurriría en un niño con tuberculosis o no es de ese tipo? No, no, no es de ese tipo, más de tipo infeccioso. Perfecto, así es. Es decir, no estamos hablando de un niño que nace con trastornos que se pueden evidenciar físicamente, sino con una infección, ¿ya? Y el término, de hecho, congénito quiere decir se nace con. En este caso, estos niños, pues, nacen con la tuberculosis, pero como producto de que su madre también poseía o posee la condición, la enfermedad. Entonces, pues, se trata de una condición infecciosa, por lo tanto, aquí lo importante es la detección temprana para poder dar el tratamiento oportuno y de esa manera prevenir esta situación que, pues, en el caso de estos niños, pues, es muy peligrosa porque, como usted menciona, puede provocar incluso hasta la muerte. Ok, ahora hablemos un poquito sobre los otros tipos de tuberculosis. Usted nos ha mencionado, pues, que no solamente se puede encontrar en los pulmones, también algo me decía tras las cámaras, producto de la llamada de nuestro amigo televidente, que, pues, también puede haber una tuberculosis renal, ¿verdad? Así es. Puede existir una tuberculosis renal, inclusive puede haber cavernas en el riñón. Ok. Ya. Entonces, estos pacientes, por lo general, la tuberculosis, ¿cómo afecta? Haciendo estrechezas. Si es a nivel renal, en los ureteres pueden ver estrechezas. ¿Ya? Y estos pacientes presentan infecciones urinarias. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la cuestión de esto? Que al hacerle un examen, para infecciones son estériles. ¿Ya? Estos cultivos son estériles y, por lo general, a veces tienen hematuria. Es decir, no encuentran la bacteria cuando hacen. No encuentran la bacteria. Ok. Entonces, a veces le hacen un urograma escritorio y encuentran estrechezas. Y a veces encuentran cavernas en el riñón. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ahí lo que se pide es un examen que se llama un PCR, que le estaba diciendo una reacción en cadena de la polimerasa, en el cual me va a detectar al micobacterio tuberculoso. Uh-huh. Y el tratamiento es el mismo. Ya. El mismo que para pulmonar. Solamente para aclarar esto de la PCR, pues, la reacción en cadena de la polimerasa es una prueba genética, digamos. Ahí lo que se trata de detectar es el ADN de la bacteria, mientras que las formas convencionales de investigar, la presencia no es a través de un cultivo, ¿verdad? Así es. Es decir, por eso es que dices hasta el principio que, pues, no se encuentra, pero se recurre a este otro método, que es un poco, digamos, de otro tipo, de biología molecular. Así es. Ahora, y para que una persona tenga, por ejemplo, una tuberculosis renal o de cualquier otra parte del cuerpo, ¿primero tuvo que haberla tenido en los pulmones o no necesariamente? A veces es así. Uh-huh. ¿Ya? La mayoría de las veces primero es pulmonar y de ahí se disemina otro. Ok. Otras veces no. Puede ser que de una haya tenido este problema. Ok. Pero por lo tanto, o sea, a lo que quiero llegar es, lo que sí prima aquí es que para que sea, para que exista la tuberculosis, no importa si sea pulmonar, renal o de cualquier otra parte del cuerpo, lo que se necesita obligatoriamente es que la persona afectada tenga como antecedente, primero un contacto, ¿verdad?, con otra persona con tuberculosis. Así es. Y segundo, pues, que tenga una deficiencia en su sistema inmunológico, que no esté su sistema inmunológico funcionando apropiadamente. Así es. Entonces, solo para insistir un poquito en esto, ¿qué situaciones pueden provocar esta deficiencia, esta disminución en la actividad del sistema inmunológico? A cualquiera nos puede dar tuberculosis, ya sea al inmunodeprimido y al no. La vacuna, ¿qué va a hacer primeramente la vacuna? Solo va a proteger al niño contra dos enfermedades malas, digo yo, de la tuberculosis, como son la meningitis y la miliar, que es la diseminada. Ya. Contra eso lo protege al niño. La BCG, la que nos ponen a todos cuando somos niños. Perfecto. O sea, es obligatoria ponérnosla porque hay una alta carga de tuberculosis en el mundo, como quien dice. Ahora bien, estos pacientes, primero para diagnosticar si tienen o no tienen tuberculosis, ¿qué nos ideamos? ¿O qué se dio la OPS, la OMS? Todo paciente que tiene tos y flema por más de 15 días puede ser tuberculosis. Ok. Entonces, si usted tiene tos y flema por más de 15 días, es mandatorio que se haga una vaciloscopía. ¿Qué es una vaciloscopía? Es un examen de la secreción de la flema. Nosotros decimos disputa, pero a veces no se comprende. Que la ven en el microscopio, lo tiñen y me diagnostica el vacilo. Si me diagnostica el vacilo, tengo tuberculosis. Ya. Si no, no tengo. Pero a veces los pacientes, tratamos de coger a los pacientes con la menor carga vacilar. ¿Para qué? Para que no se cuelen sus pulmones, él se cure completamente lo más rápido. Entonces, para que un paciente me salga vaciloscopía positiva, debe haber en el esputo más de 10.000 bacterias por mililitro de esputo. Para que me salga positiva. Pero puede ser que no me salga positiva, pero sin embargo, puedo tener menos de mil bacterias y no me va a salir. Y aún así tener tuberculosis. Y aún así tener tuberculosis. O sea, un examen de esputo no me va a descartar. Entonces, existe otro método. Si yo las dos vaciloscopías que le hago, por lo regular, a un paciente sintomático respiratorio. ¿Qué hago yo? Salieron negativas, pero él sigue sintomático respiratorio. O sea, hago unos 10 días de antibiótico. Y si no curo esos 10 días, sigue sintomático respiratorio, vuelvo a repetir dos vaciloscopías más y le hago el PCR. Yo para que un PCR me salga positivo, yo necesito alrededor de 138 bacterias. De 10.000 a 138. O sea, es más sensible. Y a la vez que yo mando a hacer este PCR, le mando a hacer un cultivo para mi co-bacteria tuberculosis. Para que me salga un cultivo positivo, yo necesito solo tener 10 bacterias. Pero la cuestión es que el micobacteria tuberculosis se divide en dos en recién 24 a 36 horas. O sea, yo necesito tener por lo menos dos meses para que me crezcan los vacilos en el cultivo. Pero tengo a la mano, el Estado tiene la prueba del PCR, que es gratuita y que me va a diagnosticar. Una vez que me diagnostica esto, doy tratamiento. Eso es importante destacar, porque estamos hablando de pruebas que están al alcance de todos. Yo mencioné que era una prueba de biología molecular y a lo mejor eso pudo haber sonado como algo muy complejo, muy caro, qué sé yo. Pero estamos hablando de pruebas diagnósticas que, en este caso, el Ministerio de Salud Pública pone a la disposición a toda la población y de forma gratuita. Así es. Entonces, bueno, pero todo este protocolo que me acaba de mencionar, que me parece súper interesante, se da siempre y cuando existan los síntomas respiratorios. Pues no es que a toda persona que tiene tos se va a pensar que tiene tuberculosis. Es simplemente aquellos que cumplen estos criterios que usted bien mencionó. Sí, sí. Eso para aclarar un poquito. Ese criterio va para la gente que no es inmunodeprimida. Ok. Porque tenemos los inmunodeprimidos, como por ejemplo los pacientes VIH. En los pacientes VIH yo no puedo esperar mucho tiempo en descubrir la bacteria. ¿Ya? Entonces, en ellos valoramos ciertos síntomas y clínicos, que a la vez son cuatro. Por ejemplo, pacientes VIH que tiene tos de cualquier intensidad, no de los 15 días, ¿ya? Que tiene sudoración nocturna, que tiene síntomas respiratorios, que tiene fiebre, ¿ya? Y sobre todo que tiene pérdida de peso, ante los cuatro síntomas, pérdida de peso, sudoración, fiebre y síntomas respiratorios, el 97.3% en ausencia de esos cuatro no tiene tuberculosis. Ya. En ausencia. O sea, es un valor predictivo negativo. Ok. Pero si aparece uno, yo si soy clínico o soy infectólogo, ya tengo que ir a averiguar o buscar enfermedades oportunistas en este paciente. Correcto. Y la primera enfermedad oportunista es la tuberculosis. Muy bien. Interesante. Entonces, miren lo importante que es la participación del profesional de la salud y del criterio clínico, ¿verdad? Así es. Mucha gente piensa que es solo cuestión de hacerse exámenes de laboratorio cuando pues hay lo que prima, en realidad siempre va a ser la valoración del especialista, del profesional que tiene conocimiento en esto. Y en función de esto, pues, es el que va derivando y solicitando las distintas pruebas que existen disponibles. Entonces, ahora, Luis, ¿qué le parece si atendemos una consulta que nos tienen en redes sociales? Ok. ¿Qué le parece? Vamos a leerlo. Dice, buenos días, doctor. Una consulta. ¿La tuberculosis puede curarse sin tratamiento? Excelente pregunta. Pues muchas veces, este, cuando hay síntomas respiratorios, la gente dice, ah, eso es viral, ¿ya? Y tiene un proceso y se cura solo. Pero, bueno, ¿qué ocurre con la tuberculosis? Ya. Como bien dice, sí se puede curar. ¿Pero cuándo? No es siempre. En los inmunos deprimidos nunca se va a curar. Ok. Pero si un paciente, por ejemplo, le da tuberculosis, pero porque está desnutrido, flaco, su inmunidad está por los suelos, comienza a comer, comienza su inmunidad a salir a flote, va a llegar un momento en que sí le puede ganar a la tuberculosis. Ok. Pero esos son casos especiales, ¿ya? Pero si usted diagnostica un paciente con tuberculosis, el mejor para curarse es el tratamiento. Ya. ¿Y en qué consiste el tratamiento? Aprovechamos esta coyuntura para hablar un poquito sobre el tratamiento. Ya. Esta es una enfermedad que necesita de por lo menos 3 a 4 antibióticos para curarse. Ya. ¿Ya? Entonces, esta enfermedad se cura con 4 antibióticos de primera línea, que sobre todo, le explico, el último fue creado hace 50 años y sigue siendo bueno, que es la rifampicina. Entonces, son la isoneacida, la rifampicina, la piracinamide y el etambutol. Estos 4 medicamentos son los mejores hasta ahora para curar la tuberculosis. Se están investigando nuevos, hay nuevos, ¿ya? Pero estos siguen siendo los mejores, los que llamamos nosotros de primera línea. Los antibióticos de primera línea. De primera línea. Ahora, Luis, ¿qué le parece si seguimos hablando de esto, pero después de esta pequeña pausa que tenemos que hacer? Amigas, amigos, no se vayan. Recuerden, estamos hablando hoy sobre tuberculosis. Así que enseguida regresamos con más de su programa Viva Mejor. ¿Sabías qué? La tuberculosis es la segunda causa de mortalidad en el mundo. Tan solo en el 2004, 8,6 millones de personas se enfermaron y 1,3 millones murieron por esta infección. Tan solo en el 2004, 8,6 millones de personas se enfermaron y 1,3 millones de personas se enfermaron. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy en compañía del doctor Luis Márquez, hablando sobre tuberculosis. Y bueno, en esta segunda parte de nuestro programa hemos hablado un poco sobre en qué consiste el tratamiento y precisamente al finalizar el bloque anterior nos mencionaba el doctor Márquez que consiste en dar cuatro antibióticos. Entonces, para continuar hablando de este tema, doctor Márquez, esos cuatro antibióticos que forman parte de lo que usted bien mencionó que son los medicamentos de primera línea, porque una vez que se hace el diagnóstico, pues eso es lo primero, eso es lo procedente, dar este tipo de antibióticos. ¿Cómo se administran? ¿Cuáles son las personas que padecen la tuberculosis? ¿Cómo las adquieren? Cuéntanos un poquito sobre eso. Primero, comenzando con el diagnóstico, el Ministerio de Salud da el diagnóstico completamente gratuito. Segundo, una vez que se diagnostica se da el tratamiento igualmente completamente gratuito. ¿Qué pasa? Nosotros damos en el esquema uno dos fases, que llamamos la primera fase, fase intensiva que dura dos meses y otra fase de conciliación que dura cuatro meses. La fase intensiva van los cuatro antibióticos que les dije y la fase de conciliación van los dos antibióticos, iso y rifa solitos. Lo que me preocupa a mí es que el paciente va a curar rápidamente, al mes, a los dos meses se va a sentir bien. Y después no va a querer seguir tomando sus remedios. Entonces nosotros tenemos que procurar que el paciente me tome todos los remedios y asegurar su curación. Es que no lo dejamos solo al paciente. Nosotros antes de comenzar el tratamiento le hacemos exámenes. ¿Por qué? Porque como son antibióticos y todos tienen su parte negativa, digo yo, de los remedios, sus efectos indeseables, entonces yo tengo que saber cómo entra el paciente a tomar. Al mes de comenzar a tomar el tratamiento le volvemos a hacer el examen para ver si, por ejemplo, su perfil hepático no ha cambiado, su perfil renal no ha cambiado. Si esto cambia, nosotros ajustamos el medicamento de acuerdo con cómo él está. Porque, por ejemplo, puede ser un paciente alcohólico que su función hepática está alterada y yo uso tres antibióticos de esta línea, de la primera línea, que son, que se excretan por vía hepática y me pueden lesionar más el hígado. Entonces nosotros controlamos a este paciente. Porque a veces me dicen, doctor, pero si los alcohólicos toman del mismo vaso. Sí, pero usted no ha visto tomar a los alcohólicos que se abraza y está casi como que se dice que se besan hablando, hablando y ahí se transmite la tuberculosis. Si no es por el vaso. Entonces tenemos estos pacientes y los controlamos de esta forma. Y cada mes son vistos para ver cómo van. Si hay alguna normalidad en su perfil hepático renal, se los acondiciona para dar un mejor tratamiento. Pero eso sí, nunca se los deja solos. Eso es muy importante porque usted bien me mencionó, muchos amigos televidentes tienen un poco de renuencia, de miedo de tomar medicamentos, incluyendo los antibióticos, porque piensan que los antibióticos efectivamente les van a provocar algún daño en su salud, cuando en realidad es verdad que todo lo que nosotros ingerimos tiene algún efecto en nuestro organismo. Y en este caso, los antibióticos sí, es verdad, pueden tener efectos secundarios, pero una vez que uno hace, digamos, sopesa el riesgo versus beneficio, pues en realidad termina siendo más beneficioso tomar los antibióticos para curarse que no tomarlos. Y en definitiva, pues frente a esta potencial aparición de efectos secundarios, lo importante es que todos los pacientes tienen este seguimiento que usted bien mencionó, ya en función de una serie de análisis que se hacen tanto al inicio del tratamiento, pues como a lo largo del mismo para, en función de la aparición de alguna eventualidad, ajustar el tratamiento. Eso es sumamente importante porque nuestros amigos televidentes tienen que saber que todos los pacientes que tienen esta condición van a tener un acompañamiento por parte del personal de salud para, pues, definir cómo va evolucionando y si necesita algún cambio en su esquema terapéutico. Ahora, la otra pregunta es que en el pasado a los tuberculosos se los ingresaba en un hospital y permanecían ahí durante largo tiempo mientras ellos estaban en esta terapia. ¿Actualmente cómo es? Actualmente, ¿qué promueve la OMS y la OPS? Que el tratamiento sea ambulatorio, pero eso no impide que se pueda ingresar un paciente. ¿Por qué? Porque el paciente puede estar en una insuficiencia respiratoria o puede tener lo que llamamos un sangrado grande, un hemoptice masivo. Entonces, ese paciente tiene que ser ingresado. Entonces, el paciente, ¿cuándo yo sé que deja de ser transmitible? Como le volvía y le repito, el paciente lo seguimos mes a mes. Entonces, yo comienzo el primer mes, tengo una baciloscopia positiva, mi obligación es hacerle al final del primer mes de tratamiento una baciloscopia. La baciloscopia es casi segura que me va a salir negativo. ¿Por qué? Porque hay dos antibióticos que matan peor que a la bacteria. Son la isonexila y la rifampicina los primeros días. Él deja de ser contagiante según la literatura los 10 días, pero yo tengo que decir al mes porque le hago la baciloscopia y es negativo. Entonces, siempre cuando yo tengo estos pacientes, el primer mes yo le doy un mes de descanso. Ya. ¿Para qué? Para que no me infecte nadie y él se recupere mejor. Al mes le hago la baciloscopia, está negativa, él se siente súper mejor, puede ir a trabajar. Correcto. Pero todo, cuando usted habla de ambulatorio, solamente para aclarar este término que es muy utilizado por nosotros los médicos, ¿no? Quiere decir que no necesita la persona estar ingresada en un hospital para recibir el tratamiento, sino que lo puede tomar e irse a su casa, que eso es otra cosa que vamos a comentar en unos minutos. Pero quisiera que nuestro equipo de producción, por favor, nos ponga esta pequeña nota que justamente habla sobre la prevención de la tuberculosis. Así que, adelante. ¿Cómo se previene la tuberculosis y cuál es su tratamiento? La vacuna PSG sirve para prevenir la tuberculosis. En Argentina, esta vacuna es obligatoria en el calendario vacunatorio. Todos los recién nacidos deben recibirla. También se deben controlar todos los contactos que tiene la persona con tuberculosis, cubrirse la boca al toser o estornudar. Con el tratamiento adecuado durante el tiempo indicado por el médico, la persona enferma logra curarse sin contagiar a otros. El tratamiento de la tuberculosis dura entre 6 y 12 meses para que una persona se cure totalmente. Los síntomas suelen mejorar de 2 a 3 semanas. El pronóstico es excelente si la tuberculosis pulmonar se diagnostica a tiempo y el tratamiento se inicia rápidamente. Pues bueno, justamente estamos ahora hablando sobre el tratamiento y la prevención de la tuberculosis en compañía del doctor Luis Márquez. Luis, ¿cómo usted procura que ese tratamiento se cumpla? Porque ya dejamos claro que no es necesario que el paciente esté ingresado a un hospital a menos que obviamente tenga alguna situación que sea una complicación de la tuberculosis, como bien mencionó, y que después obviamente requiera ya de un cuidado mucho más de cerca. Entonces, ¿cuál es la estrategia en este caso? El Ministerio de Salud tiene la estrategia de las iglesias en inglés de DOTS. ¿Qué significa esto? Que el tratamiento debe ser observado, dado toda su medicación y que el paciente se las tome. Lo que decimos nosotros es que se las traje. ¿Para qué? Para así yo decir, no, el paciente se está tomando y se va a curar. Yo estoy garantizando. El problema es que el paciente tiene que ir todos los días al centro de salud y tomarse adelante, ya sea del auxiliar, de la enfermera o del médico, las pastillas. Yo así aseguro que él se las está tomando. Ya. Puede haber casos que el paciente no me vaya. Entonces, si el paciente no me va, hay el programa de tuberculosis que el médico tiene que salir, si a las 24 horas no fue, a ir a buscar al paciente. Ya. ¿Por qué no se las tomó? Ya. Entonces, el paciente tiene que tomárselas todos los días. Descansa solo sábado y domingo. Bueno, pero sábado y domingo también tiene que tomárselas, pero no tiene que ir al centro de salud. No, no, no. Descansa sábado y domingo. Ah, ¿sí se descansa? Sí, descansa. Sí, descansa. Literalmente, ¿no toma sábado y domingo en la pastilla? Sí. O sea, es que depende también de la vía media de los remedios. Ok. Hay remedios que me duran tres días, siete días la vía media. Entonces, si le doy el viernes, yo estoy asegurado que hasta el día lunes él tiene en su organismo el remedio. Ok, qué interesante. Entonces, esto quiere decir que la estrategia en este caso es procurar que las personas realmente estén cumpliendo con el tratamiento. ¿De qué forma? Visualmente. Es decir, que el paciente vaya al centro de salud, se les proporciona los medicamentos de forma gratuita, que ya queda aclarado esto, y pues en presencia de un personal de salud se trague literalmente la pastilla, porque usted estaba contando tras cámaras una anécdota suya, ¿no? Sí, yo tengo una anécdota de un paciente que, esto es alrededor de hace unos 15 años o más, 18 años atrás. Que yo le daba la medicación, primer mes, vaciloscopia positiva, segundo mes vacil... No, pues esto está raro, me está haciendo una tuberculosis resistente o qué. Mandé a hacer cultivos, pruebas de sensibilidad y había sido sensible a todo. ¿Qué había sido que este señor le daba las pastillas, se las ponía debajo de la lengua y la escupía a lo que salía? Entonces yo, esta, por ejemplo, la rifampicina, ¿qué hace la rifampicina en el organismo? Me tiñe todas las secreciones de rojo. Entonces yo lo voy a coger, le dije al paciente, digo, ¿y cómo estás? Bien, me decía el doctor, me siento bien. ¿Y la orina cómo está? Clarita como el agua, me dijo. No puede ser, pues si estás tomando rifampicina, tiene que estar roja y no se la ha tomado. Tuvimos que al paciente volver a comenzar desde las dos segundos y darle el tratamiento y ver ahora sí que se las traga con baja lengua. Oh, qué horror, peor que niño chiquito, ¿no? Así son los pacientes, a veces. Muy bien, por eso es importante que la comunidad conozca la importancia del tratamiento y que para poder, pues en este caso, curarse de esta condición que puede hasta llegar a ser mortal cuando no se trata apropiadamente, pues tiene que cumplirse con este tratamiento que el Ministerio de Salud Pública proporciona y de forma gratuita. ¿Ok? Bien, Luis, vamos a hacer una pequeña pausa. Amigas y amigos, no se vayan. Enseguida regresamos con más de Viva Mejor. ¿Sabías que fumar es uno de los peores hábitos que existen? Ya que además de causar cáncer, también puede provocar la tuberculosis. De hecho, la Organización Mundial de la Salud calcula que en todo el mundo más del 20% de los casos de tuberculosis son atribuibles al tabaquismo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud por 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 la Salud. Amigas y amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Hoy estamos hablando sobre la tuberculosis y la estrategia que tiene el Ministerio de Salud Pública justamente para su tratamiento y sobre todo prevención. Y al finalizar el bloque anterior estuvimos comentando que esta condición se trata mediante el consumo de antibióticos, que en este cuadro son cuatro antibióticos que las personas que padecen de la tuberculosis pueden adquirir de forma gratuita en el Ministerio de Salud Pública a través de los centros de salud. Mismos que no solo que les proporcionan el medicamento, sino que dentro del mismo un personal de salud tiene que corroborar que efectivamente el paciente esté consumiendo el medicamento. Y esto es importante porque justamente estamos hablando tras cámaras con el doctor Luis Márquez porque pues cuando no se consume apropiadamente este fármaco, no solamente que el paciente no se cura, sino sobre todo cuando no se cumple con el tiempo adecuado, es que se producen las resistencias a los fármacos y en esos casos pues hay que ir cambiando de medicamentos. Así es. O sea, tenemos casos de pacientes que solo me van una vez a la semana, que se pierden, van dos veces a la semana. No, eso está mal. ¿Por qué? Porque eso me puede crear resistencia a esos antibióticos. Y cuando se crea resistencia a los cuatro antibióticos, el siguiente paso va con cuatro antibióticos nuevos, ya no puedo usar los otros. Y cada vez esos antibióticos nuevos son más tóxicos, ya se utilizan otras vías como son inyectables. Imagínense, un amino glucosio darle por cuatro o cinco meses todos los días, quien no se ha puesto una gentamicina y el dolor que este produce. Entonces, nosotros tratamos de que el paciente se cure con el esquema 1 y le aseguramos que el 100% está curado. Ok. Siempre y cuando cumpla el esquema. Siempre y cuando lo cumpla. Así es. Que es un poco largo, pero como usted dice, hay mucha gente que ya comienza a sentirse mejor y deja de... Y ya no quiere tomarlo. ¿Para qué voy a tomar? Yo sí ya me siento mejor. No, el tratamiento son seis meses. Mínimo. Y ahora, en el caso de los niños, ¿cómo es el tratamiento? En el caso de los niños, el tratamiento es igual. Igual. Ya un poquito más altas las dosis que se le da a los niños. Son más resistentes estas dosis altas. Y segundo, hay medicamentos ya para niños. El Ministerio de Salud últimamente ya trajo medicamentos para tratar a los niños. Es decir, en presentaciones para que... Para pediátricas. Porque para ellos es más difícil tomar pasillas. Tenemos suspensiones dispersables justo para niños. Ok. Pero de igual forma, el tratamiento tiene que cumplirse por el tiempo indicado. Así es, los seis meses. La madre o el padre o el apoderado tiene que llevar al niño al centro de salud y la enfermera, el auxiliar o el médico le da ahí mismo el tratamiento. Porque el tratamiento es asegurado. O sea, no va a faltar. Ya. Ahora, cuando pasamos a la pausa comercial, apareció una nota en donde decía que el fumar también puede promover la tuberculose. Así es. Es un... El acto de fumar, ya, me daña los cilios, me daña el epitelio pulmonar y es... Y rápidamente puede asentarse ahí un micobacterio tuberculoso. Ok. Entonces, ahí creo que es, sin un mal recuerdo, unas 10 veces más probabilidad de tener tuberculosis que es el fumador que aquel paciente que no es fumador. Mire usted. Para que vean la importancia, nuevamente volvemos a lo que decíamos al principio del programa, ¿no? Es decir, nosotros convivimos con, no solamente esta bacteria, pues con muchísimas bacterias y virus. Y lo importante es que nuestra salud, en este caso particular, el estado de nuestro sistema inmunológico, que es el que nos defiende frente a las bacterias, a los virus y otros, pues se encuentre funcionando apropiadamente. Entonces, muchas veces esta disminución en la actividad de nuestro sistema inmunológico la provocamos nosotros mismos a través de nuestros malos hábitos, a través de la falta de control de otras condiciones médicas. Se ha comentado también que la diabetes mellitus mal controlada puede también... Muchos casos tenemos de pacientes infectados con diabetes mellitus. Muchos. La mayoría. Y estos son pacientes dañosos porque es una enfermedad crónica. O sea, pacientes de más de 50, 60 años, tenemos pacientes con tuberculosis. ¿Ya? Y el peligro es que me contagian. Claro. Me contagian. ¿Qué me dice la literatura? Que un paciente con tuberculosis en un año me contagia a 10 personas. Ya. Y me enferma una. Correcto. Entonces, pero ahí hay que destacar que las personas con diabetes tienen esta predisposición para desarrollar tuberculosis y otras cosas más, por supuesto. Siempre y cuando sea una diabetes mal controlada. Así es. Es decir, una persona puede vivir con diabetes, pero siempre y cuando esté bajo control, etc. No pasa nada. Etcétera. Pues no pasa nada. ¿Ya? Y en este caso, pues el tema del fumador, ¿no? Pues el cigarrillo es un agente sumamente tóxico en muchos sentidos. No hay ninguna... Ningún pretexto, digamos, para fumar desde el punto de vista de la salud. Y en este caso, pues afecta ya localmente el sistema de defensa que tienen los pulmones frente a las bacterias y virus. Ahora, doctor, ya nos quedan unos cinco minutitos para terminar el programa. Y quisiera que en este tiempo nos dedicáramos ya a dar recomendaciones específicas a nuestros amigos televidentes para prevenir esta condición. Ya, lo principal para prevenir esto es diagnosticar al paciente. Si yo diagnostico, corto el círculo vicioso para que se infecte. Uno. Dos. Si yo tengo un paciente de tuberculosis en mi familia, ¿dónde tengo que ponerlo? Tengo que ponerlo en un lugar donde le haya el sol, donde entre el aire, ¿ya? Donde haya mayor intercambio de aire. Tercero, no puedo estigmatizar a este paciente separándole el vaso, el agua. ¿Por qué? Porque no se transmite así. Se transmite por vía aerógena. Entonces, yo poniéndole una mascarilla quirúrgica al paciente en los primeros días, yo evito que transmita bastante. Tercero, no se transmite en el medio ambiente afuera, donde estamos en el sol, donde está el calor. Ahí no se transmite la tuberculosis. La tuberculosis se transmite en lugares cerrados, donde no hay calor, donde hay aire acondicionado, ¿ya? Donde hay frío, donde hay oscuridad, donde no hay luz. Ahora, todo paciente que tiene tos y flema, por más de 15 días, hágase un examen. ¿Ya? ¿Y la fiebre? No. Primero es al principio. Yo quiero cogerlo a mi paciente lo más temprano posible. Correcto. Tos y flema, puede que tenga fiebre, pero a veces no tienen flema, solo tienen tos y flema y no tienen fiebre. Es el principio es tos y flema. Cogerlo y flema. Nada más. Y con eso yo puedo diagnosticar. ¿Qué me dice la legislatura? Que el 10% de esos sintomáticos respiratorios es tuberculosis. Ok. Entonces, ya se acerca el Día Mundial de la Tuberculosis, que es el 24 de marzo. Entonces, se harán campañas, el ministerio hace campañas de ir a buscar a los sintomáticos respiratorios. Y estos sintomáticos respiratorios serán los exámenes. Entonces, si usted tiene tos y flema, acérquese que es gratuito. El diagnóstico es gratuito y el tratamiento es gratuito y lo sacamos curado. Perfecto. Es decir, se les están dando todas las facilidades, todas las herramientas. Por supuesto, pues cada uno tiene que hacer su parte, ¿no? Ya es responsabilidad de uno, pues la salud, o sea, su propia salud, digamos, ¿no? Y pues cuando ya uno lamentablemente adquiere cierto tipo de condiciones, pues tiene que ser disciplinado, cambiar hábitos, tener una vida más saludable y pues en el caso de tener la necesidad de recibir un tratamiento, pues cumplir este tratamiento de principio a fin. Ya que pues no solo que el no cumplirlo puede eventualmente afectar su propia salud, sino que puede afectar la salud de otros. Porque como ya bien mencionó el doctor Márquez, cuando uno no culmina todo el esquema terapéutico, uno aparentemente se sienta mejor, está bien, pero pues lo que está provocando es que esa bacteria que esa persona tenía, pues ahora se vuelva resistente y si eventualmente esa bacteria llega a otra persona, pues le va a hacer a esa otra persona mucho más difícil tratar de curarse, ¿verdad? Así recibe el tratamiento que corresponde. Así que doctor, le agradezco mucho que nos haya acompañado el día de hoy, que haya compartido con todos nosotros, nuestros amigos televidentes, todos sus conocimientos en relación a la tuberculosis y esperemos a ustedes, amigas y amigos, que hayamos ayudado a comprender mejor esta condición, pues que lamentablemente desde siempre ha sido una condición estigmatizante, ¿verdad? Así que nuevamente doctor, le agradezco mucho su presencia el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, gracias por haberme recibido, estoy atento a cualquier información. Y ustedes, amigas y amigos, recuerden pues que como siempre, si llegaron un poquito tarde el día de hoy a este episodio, pues pueden ver el reprise a partir de las 7 de la noche. Soy Javier Landívar, su médica en casa. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!